Venga, vamos allá, Yolanda. ¿Qué premios musicales llevan celebrándose más años? ¿Los premios de la música aragonesa o los premios Odeon? Los de la música aragonesa. Pues bien, Yolanda, los premios de la música aragonesa celebraron su 22 edición en el año 2021. En el 2020 fue, de hecho, la primera edición de los premios Odeon. ¡Gracias!